lote número 35 en la pista con 13 machos de levante señores llegaron de puerto triunfo muy buenos machos 3.245 kilogramos es el peso total del lote 250 es el promedio de los terneros 4800 poder la base aparecen los terneros de muy buena calidad con muy buen envase de muy buen fenotipo bueno los terneros señores bueno son 13 250 el promedio 48 la base lote 35